El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que el próximo lunes se darán a conocer los nombres de 700 empleados del Poder Ejecutivo que serán despedidos por no presentar a tiempo su declaración patrimonial. El próximo lunes va a anunciar la separación de 700 funcionarios, 700 funcionarios de diferentes niveles que no han cumplido con lo que marca la ley y viene una serie de acciones también muy importantes para meter orden en lo que es la administración y también lo que le compete a la Contraloría de algunas observaciones. El mandatario michoacano recalcó que ese es el inicio de la serie de medidas que se hará para poner en orden en la administración pública. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Elementos de la Policía Estatal Preventiva impidieron que normalistas secuestraran más unidades de transporte de pasajeros. Los hechos ocurrieron este viernes sobre la salida a Páscuaro, donde se registró un despliegue policiaco para evitar que los estudiantes despojaran a los choferes de sus unidades. Se evitó que tomaran otro autobús, en los que venían se fueron y pues bueno se evitó este cierre de esta vía principal. Son de lo que alcanzamos a observar de la línea Purépecha. El bloqueo que se pretendía realizar fue impedido por los policías estatales. Para Cuasar TV, Ramsés II. Mientras no incurran en actos delictivos, serán respetadas las manifestaciones de los normalistas, señaló el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al referirse al ultimátum que le dieron los estudiantes para que exonere a los 49 procesados a cambio de no radicalizar acciones. Bueno, mientras no incurran en actos delincuenciales, pues está permitido en este país la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y eso nosotros lo respetamos aunque nos cause incomodidad. El Ejecutivo Michoacano confió en que antes de que concluya la presente Administración Federal, quede resuelto el conflicto con los normalistas. La iniciativa para regularizar maestras y plantones que impulsa la bancada panista en el Congreso del Estado está en los últimos detalles para presentarse al Legislativo, señaló el líder de la bancada, Alfonso Martínez. Dijo que es urgente legislar sobre este tema, ya que los principales afectados terminan siendo los ciudadanos. Realmente esta es una demanda social a la cual tenemos que hacer justicia. Nosotros en esta iniciativa estamos guardando el equilibrio entre los derechos de los manifestantes para tener libre expresión, pero también los derechos de los ciudadanos para transitar libremente por sus calles. Con esta iniciativa se pretende regular la forma en que se manifiestan los distintos grupos tanto en la ciudad como en el Estado. Para Coasar TV, Ramsés II. Con un marcador en contra, Monarcas Morelia buscará su pase a las semifinales este sábado a las 17 horas en el Estadio Azteca frente a la América. El director técnico Rubén Omar Romano dijo estar consciente de que será un partido difícil, pero confió en que podrán remontar el marcador de 2-0. El resultado lo va a decidir Dios. Nosotros vamos a dar todo, vamos a dejar todo dentro del campo de juego para poder lograrlo. Señaló que el equipo deberá estar más concentrado para no repetir los errores que tuvieron en la defensiva y ser más certeros en la ofensiva para aspirar a la siguiente ronda de la liguilla. Con información de Ramsés Seguro, informa Coasar TV. Por segundo año consecutivo previo al inicio del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, fue inaugurada la exposición Transcripciones Musicalográficas. Se trata de 45 obras de artistas visuales y plásticos de México, quienes se inspiraron en piezas musicales para plasmar sus ideas. La música va a poder vincular dos sentidos, que es lo visual y lo auditivo. Y qué mejor que podamos a través del sonido de la música poder vivir lo que es un cuadro, una escultura o la misma tecnología. Los artistas escucharon una pieza y luego plasmaron su inspiración. Del 15 al 30 de noviembre permanecerá la muestra en las salas 10 y 11 del Centro Cultural Clavijero. Bajo investigación jurídica, se encuentran las nueve personas que estuvieron retenidas por los habitantes de la comunidad de Paramuen, municipio de Salvador Escalante, durante más de 48 horas. Y que la noche de este jueves, fueron entregadas por los propios comuneros a la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Bueno, hay mucha inquietud, porque vienen siendo víctimas de agresiones de la delincuencia organizada. Y en la situación jurídica, estas personas detenidas, bueno, se está analizando si hay culpabilidad o no, o elementos suficientes para poder consignar o remitir al Poder Judicial. Será la Procuraduría de Justicia del Estado la que determine si existe responsabilidad o no del hijo del director de Seguridad Pública, siete policías y una secretaria de la Policía Municipal de Salvador Escalante, en los hechos que cobraron la vida de cuatro personas durante un ataque el lunes a 400 personas en una boda. Para CosaR TV, Sandra Saenz. Este lunes 19 de noviembre se suspenderán actividades laborales por semana larga, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Por esa causa, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán suspenderá labores en consultas de medicina familiar y especialidades. Sin embargo, el área de urgencias estará trabajando de manera normal. De manera normal trabajarán durante todo el puente los hospitales, los servicios de urgencias, esos no se suspenden, permanecerán de manera normal trabajando. En el Estado suspenderán actividades 48 unidades que atienden medicina familiar y 336 unidades rurales. Dichos departamentos retomarán sus actividades en las primeras horas del martes 20 de noviembre. Con información de Dulce Arriaga, informa CosaR TV. En Michoacán, más del 60% de los pensionados por el Seguro Social han tenido problemas al momento de realizar su trámite. Por ello, el área de prestaciones económicas exhortó a los derechohabientes próximos a jubilarse a que revisen su documentación. Los documentos principales que les solicitamos en original es el acta de nacimiento del pensionado y de sus beneficiarios. Ese documento inclusive nos lo quedamos nosotros en su expediente que integramos. Su CURP, su estado de cuenta de las Afores, su credencial a DIMS. El 92% de pensionados en Michoacán recibe el equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal, que al mes asciende a 2.200 pesos, pero en muchos casos los patrones los tienen dados de alta con un salario menor, que implica una pensión menor.